En el amor, se sufre pero se aprende Con mi corazón enamorado, ya estoy en mi regreso otra vez Ya sabes, platita, tu amorcito corazón Solo para ti mi amor, porque te quiero, te canto para ti Tu me robaste mi corazón, amorcita Toma esta cervecita, me morache, borrachito, yo entregué mi corazón Toma esta cervecita, me morache, borrachito, yo entregué mi corazón Triste pena voy cantando mi amor, este de su corazón se enamoró Triste pena voy cantando mi amor, este de su corazón se enamoró Por culpa de este maldito mi corazón, me enamoré de ti Solo de ti, voy cantando Amorcito, si me quieres, quíreme, a escondidas te amará mi corazón Amorcito, si me quieres, quíreme, a escondidas te amará mi corazón Mi destino fue quererte, mi amor, yo te quiero, yo te adoro mi vida Mi destino fue quererte, mi amor, yo te quiero, yo te adoro mi vida A escondidas, yo te amaré, amorcita Y para todos los que tienen amores de escondidas Así como yo, y a bailar y a gozar, sin miedo al éxito, sin miedo a ese maldito coronavirus Amorita Es serie de producciones Con la calidad musical Y con el estilo original Para los imitadores, cuidado con las pistas Tomando cervecita Me borraché Borrachito Te entregué mi corazón Tomando cervecita Me borraché Borrachito Te entregué mi corazón Triste pena Voy cantando, mi amor Este necio corazón Con esto nos llegamos Con esto nos llegamos Cotopaxi Provincia de Bolívar Chimborazo Tumburagua Y Quinto la capital Amorcito Si me quieres, quíreme A escondidas te amará mi corazón Amorcito Si me quieres, quíreme A escondidas te amará mi corazón Mi destino fue quererte, mi amor Yo te quiero, yo te adoro, mi vida Mi destino fue quererte, mi amor Yo te quiero, yo te adoro, mi vida Yo me ilusioné de ti Yo seré tu amor prohibido Pero yo siempre te amaré Y con esto me voy Y pero esta historia continuará Chao, chao